12 y 33 minutos, estamos en directo en Castilla, la mancha en el corazón y hoy tenemos una invitada guapísima, quiero que la vean ustedes, se llama Patricia Denia, es la alcaldesa de la jineta, jovencísima alcaldesa de la jineta, muy buenos días, buenos días, encantada, gracias por la invitación y bueno, en nombre de todos los jineteros, encantados de poder estar esta mañana y mostrar un poquito de lo que es la jineta. Nosotros más encantados de tener, además tenemos muchísimas sorpresas que nos ha traído la alcaldesa, vamos a hacer alfombras de serrín, vamos a disfrutar de su gastronomía, pero antes vamos a recorrer, si te parece, esta localidad zapaceteña. Por supuesto. Esas imágenes aéreas que tenemos que nos permiten viajar las dos por el pueblo de la jineta, un pueblo muy acogedor, alcaldesa. Sí, un pueblo pequeñito, no somos mucha población, pero bueno, un pueblo muy diverso, un pueblo que yo creo que acoge perfectamente a todos los visitantes que tiene y que tiene desarrolladas pues tanto la industria, la agricultora, como cualquier otra, sobre todo las fiestas y la cultura, que son muy interesantes y que hay que visitar. Hay un monumento importante, ¿verdad?, esa iglesia, la iglesia de San Martín. La iglesia de San Martín. San Martín es el patrón de la jineta, la iglesia lleva su nombre. Ahí estamos viendo además esa iglesia. Sí, estamos viendo la torre de la jineta, pues sobre todo es el hito del pueblo, como casi todos los pueblos, pero es que la nuestra concretamente, tanto desde Albacete, la salida, como cuando voy desde la roda, es como lo que marca para los jineteros la llegada a su casa, la llegada a su pueblo. Desde luego estamos viendo esas tensiones, esos campos, ¿verdad?, ese pueblo manchego, ese pueblo de pura raza como es la jineta. El pueblo además muy bien conectado porque tanto pasa el tren como las autovías, la principal autovía que baja hacia Levante y hacia Murcia pasa por la jineta y tenemos mucha suerte en ese sentido porque el enclave nos ha permitido desarrollar el pueblo en mayor medida. Desde luego que sí, además, que cualquier persona que viaje, por ejemplo, a la comunidad valenciana, pues tiene que hacer una parada obligatoria en la jineta, que también ha repercutido positivamente, como tú me decías, para la industria del pueblo y para crecer. Sí, sí, el hecho de que tengamos ese enclave que decíamos ha hecho que desarrollemos los dos polígonos industriales que tiene ahora mismo la jineta, los cuales, pues por su sitio, por su paso, como decíamos, de la autovía, por el hecho de que en Madrid Levante es paso obligatorio por la jineta prácticamente, nos ha hecho desarrollarnos mucho. Estamos viendo ahora algunas de las calles de la jineta, ¿verdad que sí? Adentrándonos en el municipio, seguramente que algún vecino puede salir hasta saludarnos a la alcaldesa. Seguro. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo en el centro, es la zona del pueblo. Como veis, la torre siempre, desde cualquiera de nuestras calles, es más que visible. Esa torre. Son 46 metros de altura lo que tiene la torre de la iglesia. Una iglesia que es de estilo gótico, aunque ya de finales del gótico tiene aires renacentistas y tiene, sobre todo, la portada principal. Incluso la linterna que corona la torre ya es renacentista y es una iglesia, la verdad que no porque sea, claro, que vamos a decir nosotros, jineteros, que nos encanta, pero es una iglesia muy bonita. Es digna de ver y, de hecho, la imagen exterior es súper llamativa, pero la interior es todavía más bonita. Iglesia de San Martín, patrón de la localidad. Además, estamos viendo ahora mismo el interior de la iglesia. Supongo que allí se casará, pues, todos los jineteros, ¿verdad? Pues los jineteros, por supuesto, pero sí que es cierto que viene mucha gente de fuera también, por lo bonita y por lo majestuosa que es la iglesia, a casarse allí. Ahora estamos viendo el ayuntamiento también, la plaza del pueblo, la plaza mayor, y ese ayuntamiento que ya ha reformado, ya es un ayuntamiento nuevo, pero que, igual, centro de cualquier actividad, la plaza mayor de la jineta. Hablar de la jineta, desde luego, es hablar también de su industria, de sus empresas, de la madera. ¿Verdad que sí? De su industria de la madera. De esa silla, Dania, que además las vamos a ver ahora, y que han dado a la jineta, pues, yo creo, el prestigio económico y el empuje y el desarrollo que necesitaba. Sí, la industria, el desarrollo industrial en la jineta empezó con las sillas de madera, las sillas que han ido también evolucionando. Hoy por hoy ya son tapizadas de madera, es decir, ya hemos, lo que es la industria, la maquinaria, todo ha evolucionado muchísimo, pero es lo que ha dado vida siempre al municipio. Los jineteros todos han trabajado desde niños en una fábrica de sillas. Es lo que alimenta y lo que da vida a los polígonos, lo que está dando vida al municipio y que, bueno, ahora es cierto que el momento es más difícil para todas estas empresas nuestras, pero que, como vamos a ver, están moviéndose muchísimo y a través de la Asociación de Empresarios también están llevando a cabo muchísimas iniciativas para volver a resurgir un poco. Todos hemos dicho, además yo lo he dicho mucho en San Clemente y lo he visto, tenemos una silla de la jineta, está buena, es de la jineta. Quien sabe mucho de sillas y de la industria de la madera es Adela García Cortés, ella es vocal de la Asociación de Empresarios de la Jineta. Muy buenos días y representante del sector de la madera. Muy buenos días, Adela. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos preparando la segunda edición de la jineta ULE, con muchos ánimos y vamos, esperando que tenga la misma o mejor repercusión que el año pasado. Vamos a hablar de esa segunda edición de la jineta ULE, además, que se va a celebrar dentro de nada. Cuéntanos, ¿cuántas son las fechas? Pues mira, las fechas son del 27 al 30 de marzo y del 3 al 6 de abril. ¿Qué vamos a poder encontrar en esa edición de la Feria ULE? Pues mira, somos ocho tiendas que nos hemos juntado, bueno, nos juntamos el año pasado a través de la Asociación AC TOGA, para, pues nada, para unirnos y hacer la jineta ULE. ¿En qué consiste? Pues somos ocho tiendas que juntamos más de 10.000 metros cuadrados de exposición de muebles. Entonces lo que ofrecemos son precios, vamos, de escándalo en todos los muebles que tenemos en exposición. De escándalo dime un precio, Adela, porque nos gusta, la gente dirá, ¿qué precios? Por ejemplo, de hasta un 50, un 60, ¿hasta cuánto se puede rebajar un mueble? Hasta un 70%. Madre mía, Patricia. Sí. Y muebles de primerísima calidad, hay que decirlo. Muebles de primerísima calidad, tenemos de todo, tenemos desde el mueble rústico, el mueble provenzal, el mueble clásico, el mueble moderno, o sea, tenemos para todas las personas y para todas las edades y para todos los gustos. Lo que hay que decir a la gente que nos está viendo, Adela, que seguramente que mucha gente se casará en este año 2014, que todavía no ha mueblado la casa, yo creo que el mejor lugar es ir a la jineta, ¿no? Por supuestísimo, que vengan a la jineta, que vengan a la feria ULE, porque aparte, cuando hacemos la jineta ULE, nos hemos unido también con todos los bares del pueblo, se hace la jornada de la tapa, y por cada compra les regalamos unas tapas para que también prueben la gastronomía de aquí, de la jineta. Además, nos ha traído, Patricia, los folletos informativos para que la gente también sepa que va a poder recorrer un montón de restaurantes y de rincones de la jineta que preparan y elaboran unas tapas deliciosas y únicas. Sí, sí, el año pasado, vamos, fue todo un éxito, tanto la feria como las tapas, la verdad es que hay un ambientazo en el pueblo, que es lo que nos hace falta, el ambiente, el ver que la gente se mueve, que nos visitan, que nos compran, porque la verdad es que la situación está complicada, y de esta manera, al unirnos todos, pues podemos tirar más hacia adelante que cada uno por su lado. Desde luego que sí, además, se lo vamos a preguntar a la alcaldesa, qué bien que uno vaya, Patricia, a comprarse unas sillas, a comprar un mueble para el salón y después pueda disfrutar de la gastronomía de la gílata. Sí, la verdad que en este caso, los empresarios lo pensaron muy bien, esa unión de todos, como bien decía Adela, la unión de las empresas del mueble con el sector de la hostelería, que también se veía un poco más también perjudicado por la situación, pues ha hecho, o hizo, que el año pasado, que fue la primera edición de este Gineta Oulet, fuese un éxito. De hecho, este año han vuelto a repetir y suponemos y esperamos va a ser muchísimo mejor que la edición del año pasado, sin lugar a dudas. Pues Eda, Adela, te auguro un gran futuro en esta edición. Muchísimas gracias, mucho éxito. Muchas gracias, Adela. Un besito, un besito enorme. También tiene mucho que decir de un festival que cada año congrega más gente, ¿verdad? Gineta Rock. Nuestro amigo Fernando Rodríguez Calero. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días. Afinando ya las guitarras. Pues casi, casi. Casi, casi. La verdad es que estamos con los preparativos más que otra cosa. ¿Los jineteros son rockeros? ¿Eso de qué rima enero? Pues yo creo que sí, bastante. Cada vez hay más gente así va a ir al festival. O sea, que yo creo que desde que empezamos con toda la andadura del Gineta Rock, cada vez se suma mucha más gente y apoya mucha más gente a lo que es el festival. Séptima edición de ese festival. Además, no es un festival que solamente congrega grupos de música. Hay mucho más detrás de ese festival, ¿verdad? Fernando, cuéntanos. Pues sí, hay mucho. Hay precisamente una asociación, que es la Asociación Corazón de Metal, donde vemos ahora mismo más de 100 socios de todas las localidades de alrededor, no solamente de la Gineta. Tenemos gente de Albacete, gente de La Roda, de Talazona, de Villarroledo, de Munera, que nos apoya también mucho en lo que es el festival, sobre todo, tanto económicamente como con la ayuda con lo que pueden ellos. Y además tendréis casi todo preparado y supongo que este año novedades en los grupos que van a ir a tocar, ¿verdad? A actuar. Pues sí, estamos ahora mismo con lo que es la contratación de grupos. Ya tenemos algún grupo que vendrán a tocar, como son la banda de Salamanca Tunelain, que estarán presentes en el Cine Tarro, en la séptima edición, que será el 5 de julio. Y estamos ahora mismo intentando atraer, digamos, a la gente con algún grupo internacional bastante potente y, sobre todo, que sea con renombre. Estamos ahora mismo ultimando las contrataciones para poder tener lo que es el cárcel a finales de este mes, más o menos, para poderlo tener ya para todo el público. ¡Fenomenal, Fernando! Le voy a preguntar a la alcaldesa a ver si ella es rockera. ¿Eres rockera, Patricia? Bueno, no tanto como ellos, pero bueno, sí, sí que acudimos al festival, porque la verdad que es un acontecimiento en la Gineta, en la Gineta Rock, como os estaba diciendo Fernando, ya lleva muchas ediciones y ahí es movilizar a todo el pueblo para ese día. Pues muchísimas gracias, Fernando. Apuntamos esa fecha en el calendario castellano-manchego, 5 de julio, ¿verdad? Exactamente. Aquí lo esperamos a todos, a todos los rockeros de Castillo-La Mancha, y de España en total. O sea, que se puedan apuntar esa fecha en su agenda, que es el 5 de julio. Esperamos en el Gineta Rock a todos. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Antes del Gineta Rock se celebran las fiestas. Nos vamos a levantar, alcaldesa, y voy a enseñar la imagen de la Virgen. La Virgen del Buen Suceso, la patrona. O sea, ¿cuánto quieren a la Virgen del Buen Suceso, verdad, en la Gineta, ese primer fin de semana de mayo? Fin de semana de mayo, sí. Las fiestas, bueno, realmente las hemos empezado ya, como aquel que dice la patrona, la llevamos el primer fin de semana de marzo a la ermita, y las fiestas de mayo, lo que hacemos es que la recogemos, es la traída, y se hace el desfile grande del sábado, de estas fiestas, el primer sábado de mayo, para acudir a recoger a nuestra patrona y bajarla de nuevo a la iglesia. Y ahí está el desfile de moros y cristianos. Sí, tenemos embajadas que ya llevan varios años haciéndolas, y la verdad que es un día muy importante, el viernes de esas fiestas, y el sábado el desfile de moros y cristianos y recogida de la patrona. Otra fecha apuntada en el calendario que hacía la mancha, Patricia. Otra fecha que tienes que acudir. Y fíjense todo lo que ha traído Patricia. Lo primero, llegamos a septiembre, vamos avanzando en el calendario, y llegan las fiestas del Cristo de la Misericordia. ¿Y qué pasan esas fiestas? Pues esas fiestas son tradicionales las alfombras de serrín. Las alfombras de serrín se hacen la noche del 13 al 14 de septiembre, para que la mañana del 14, que es la procesión del Cristo, ese Cristo pase por encima de esas alfombras. Los jineteros están toda la noche confeccionando las alfombras para que por la mañana la procesión pueda pasar sobre ellas. Y tú como buena jinetera también participas cada año, ¿verdad que sí? Y ha dicho Patricia, pues yo me llevo mi alfombra para elaborarla en Castilla de la Mancha en el Corazón. Cuéntanos cómo la vamos a elaborar. Bueno, hemos traído un detallito, porque la verdad que una alfombra es muchísimo trabajo, los estáis viendo, es toda la noche de trabajo y los trabajos previos, porque hay que tintar el serrín, hay que preparar las plantillas, pero bueno, un poco lo que se hemos traído es lo que sería la base de la alfombra, que es el serrín de fondo que se pone sobre el alquetrán, y esto sería un ejemplo de una de las plantillas que hemos utilizado ahora en esta alfombra de septiembre. Esto lo hacen los jineteros, lo cortan. Además es manual, ¿eh? Sí, 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 es todo hecho a mano, aquí no hay nada, es decir, nosotros las dibujamos, las cortamos y las preparamos para hacerlas. Entonces es un detallito para que veáis cómo se confecciona, aunque os invito, por supuesto, que este septiembre estéis ahí con nosotros y lo veáis. Claro que sí, Patricia. Esto, como os he dicho, es la plantilla, entonces con los serrines ya tintados y un colador, porque es la plantilla... Un colador como que tenemos en casa, ¿no? Sí, sí, un colador casero. Pues se prepara y se va poniendo simplemente para que se vaya cogiendo esa plantilla. Qué bien, que te habrás hecho muchas alfombras, ¿eh? Bueno, alguna llevamos ya, sí, alguna llevamos ya. Y supongo que cada año, cada barrio intentará competir con el dibujo más original. Sí, tenemos alrededor, pues no sé, unas cuatro o cinco alfombras, depende también del año. La verdad que es un trabajo costoso porque lleva mucho tiempo y luego también influye mucho la climatología. Si esa noche, si está lloviendo o si hace mucho aire, pues es muy difícil en muchas ocasiones confeccionar la alfombra. Entonces... Y la cantidad de tiempo que llevará a tintar el serrín, porque todo se hace a mano, fíjense ustedes, o sea que no es llegar y ya está. Nada. El serrín os lo cederán las pinturas. Las días como tenéis muchas. Aprovecháis todo. Además ya ellos nos lo van preparando para que esos días tengamos los sacos de serrín preparados para podérmelo llevar. Sí, colabora. La verdad que es un trabajo donde colabora todo el pueblo. Qué bonito. Pues como veis, simplemente un detallito. Y fíjate, tenemos ahí esa mano, ¿verdad? Podría ser la mano de la jeneta unida al corazón. Pues esto es más o menos, ya te digo, depende de las plantillas. Pero se utiliza serrín de diferentes colores. Exacto, se tintan de distintos colores, se van poniendo plantillas. En muchas ocasiones las plantillas, pues hemos hecho vidrieras, que van distintos colores en esa misma plantilla. Es costoso, requiere de mucha gente y la noche se hace muy larga, porque hasta que pasa el cristo por la mañana, pues hay que estar ahí al pie del cañón. Hay que ir mojando el serrín para que no se levante. Lleva un trabajo... Y lo mejor, para que esa noche no se haga tan larga, disfrutar de los dulces, ¿verdad? Que en la jeneta son muchos y que además nos has traído dulces, quesos, ¿qué nos has traído? Pues mira, os he traído las tortas que son típicas de allí, de la jeneta. ¿Totas de manteca? Son tortas de manteca y son muy conocidas y están, la verdad que buenísimas, sí. Algunos rollos y algunas pastas de las que se hacen allí. Y estos son unos quesos que llevan... Es una empresa que tenemos no hace muchos años allí en la jeneta y que están elaborando quesos que son el Parájel Colmenar. Entonces, los hemos traído para que los veáis porque sí que están riquísimos y son últimamente... Nos están preparando cada vez más variedad y de muchos más sabores. ¿Este tiene pimentón? Sí. Oh, tiene una pinza excelente. Queso fresco y quesos con... Pues unos llevan tomillo, polen... Cada uno lleva... Es de un sabor y la verdad que están buenísimos. Ya los probaréis ahora que os los dejamos. El Colmenar. Lo vamos a coger para que lo veamos bien. Porque fíjense ustedes que mucha gente sabría que aquí hay quesos. Además, parecen como pastelillos de colores, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Es una empresa además que se ha creado recientemente. Sí, no tiene muchos años y lleva... La empresa Secogranjas y lleva... Pues ya te digo, lleva muy poquito tiempo. Empezaron con este queso, que es el queso fresco. Y después han ido probando más sabores y la verdad que han tenido mucha aceptación y se están vendiendo muy bien. Por supuesto, las sillas de la jineta que las ha traído la alcaldesa. Qué maravilla, qué joyas de la madera. Unas, pues ya de las más modernitas, digamos. Esto ya es la silla típica de la jineta cuando se empezó a hacer. Es la silla con asiento de anea que todo el mundo conoce. Donde nos sentamos a tomar el fresco, ¿verdad? Sí, exactamente, que seguro que casi todos los castellanos manchegos las han visto o tienen una en casa porque son las típicas de la jineta. Que no se rompen nunca, hay que decirlo, ¿eh? Es que son muy buenas. Además, vas evolucionando, vas engordando con los años, ¿verdad? Y tu silla de anea está preparada y resistente. Sí, sí, es verdad. Sí que es cierto que hay mucha gente que incluso ya del tiempo que tiene, pues las sillas de las abuelas, después pasan por allí para que es buena hacer el asiento porque igual sea deteriorada. Pero las sillas sí que... Y las pueden restaurar y todo, o sea, pues eso es importante. Sí, sí. Porque mucha gente a lo mejor que nos está viendo y dirá, pues yo tengo una silla de anea de la jineta y la verdad es que pues con los años ha deteriorado, pues pueden ir a restaurarla. Todavía hay gente que lo hace a manos más, ya es algo más manual, ya lo que es la empresa, pues la fabricación en serie ya no permite tampoco ese tipo de asiento. Y luego sobre todo el trabajo, ¿verdad? Impresionante sobre la madera, los trazados. Que también cualquier persona que vea esta silla sabría que es un dibujo típico de la jineta, ¿verdad? Bueno, ya hay mucha variedad, este es uno de ellos, pero se van haciendo muchísimos modelos. Ahora se va adaptando todo porque todo tiene que evolucionar, evidentemente, y la industria del mueble y las sillas tienen que ir con los tiempos. Ahora, pues el mueble es más moderno, digamos, hablábamos antes de la gente que se casa, que amo de las subviendas, pues ya son un estilo un poco más moderno, que quizás esa silla colonial de asiento de anea, pues ya no es la típica... Alcaldesa, los proyectos que tenemos para este año, que son muchos, ¿vamos a repasarlos? Muchos, sí, porque no solo tenemos industria del mueble, pero también tenemos muchos agricultores. Y un poco en esa línea, el ayuntamiento y gracias a la Junta de Comunidades hemos preparado para este año un taller de empleo de agricultura ecológica, porque también queremos, hay mucha gente que está dejando ahora, pues debido a un poco a la bajada en el sector del mueble, un poco está volviendo a la agricultura, entonces queremos reforzar también ese ámbito y este taller de agricultura ecológica nos ayuda, va a llevar una formación para ocho alumnos de la jineta. Son más de 70.000 euros los que vamos a invertir en él y que esperamos que salgan de ahí muchísimos agricultores y que monten o puedan llegar a tener algún negocio próspero allí. Yo creo que si además veíamos en esas imágenes esos terrenos fabulosos que seguramente hay que prosperar a cualquier negocio. Sí, esperemos que sí, en eso intentamos. Además de eso, pues todo lo que podamos mejorar, sobre todo pequeñas obras, o estamos también intentando solucionar problemas de depuradoras que tenemos en la urbanización de los olivos, ya hay muchos proyectos para canalizar todas esas aguas, en fin, todo lo que podamos hacer sobre todo para solucionar los problemas más básicos que por ahí tenemos en el municipio. Muchas gracias, además tiene una alcaldesa tan joven, tan guapa, y con tantas ganas de trabajar, eso es lo más importante. Eso es lo principal. Gracias, Patricia Venia, alcaldesa de la jineta, un placer tenerte. Muchísimas gracias por habernos traído tantas cosas. Gracias. Llevamos un buen recuerdo de la jineta. Gracias.